El tigre mayor Deslacerá con tres candados Y rebranchará la puerta de Dios Porque tus padres están celosos Y tienen miedo de que yo te quiero Y pensar que está tu encerrada Y saben que no puedo detenerme Pero la puerta de cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es atolvable Que tú por dentro estés llorando Por mí me quieres y yo te quiero La puerta no es atolvable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!